Saludos amigos de Venezolana de Televisión, sean todas y todos bienvenidos a una nueva ronda informativa correspondiente a esta madrugada del 29 de mayo del año 2019. Le saluda Mariana Matadugarte en nombre de todo un equipo técnico que ya está listo para iniciar este recorrido por las informaciones más destacadas hasta el momento. De inmediato comenzamos con una jornada de inspección de los bodegones de empaquetamiento y distribución de los comités locales de abastecimiento y producción, realizó el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció nuevas estrategias para el fortalecimiento y control de los comités locales de abastecimiento y producción a través del sistema Carné de la Patria. Vamos a unir el poder de la milicia nacional bolivariana en las 51.743 unidades populares de defensa integral con el sistema Patria, el sistema de Carné de la Patria. Apuntando a la creación de un sistema nacional de control para la entrega de alimentos subsidiados a la familia venezolana, el nuevo sistema será denominado sistema SEAS Patria, el cual trabajaría el potencial y data ya asistente de los sistemas de las unidades populares de defensa integral y patria. El jefe de estado también aprobó un plan productivo que será liderizado por la milicia nacional bolivariana y que se pondrá en marcha en los 335 municipios del país con la participación de más de 51.000 unidades de batalla de defensa integral. 335 unidades de producción que arrancan inmediatamente a lo largo y ancho del país. Fase número 2, aplicar el método en las 12.940 bases populares de defensa integral, activando ese mismo número de UA. Ah, y tercera fase, la expansión del método y su aplicación en las 38.000 unidades populares de defensa integral hasta llegar a la meta de 51.743. El primer mandatario nacional también hizo una denuncia ante el mundo acerca de los ataques hacia los comités locales de abastecimiento y producción y dijo que estos han sido exitosos y por ello han sido atacados. Reiteró el fortalecimiento de esta organización popular de base para superar la guerra económica. Primer enemigo de los CLAP, el imperialismo norteamericano y sus lacayos internos. A ellos los vamos a derrotar, siempre los vamos a derrotar, con más producción, con mejor empaquetado, con supervisión, etcétera, etcétera. Ahora, hoy un enemigo silencioso de los CLAP es como el gorgojo, el gorgojo que va por debajo dañando el producto, dañando el arroz, el gorgojo, ¿verdad? Bueno, es un gorgojo, es la corrupción, es la gente que se roba de las cajas CLAP y le quita los productos para bachaquearlo. A esa gente le tenemos que poner coto, al gorgojo corrupto que daña las cajas CLAP. El fortalecimiento de los comités locales de abastecimiento y producción en unión cívico-militar es la clave para combatir cualquier efecto del imperialismo sobre el derecho constitucional a los alimentos del pueblo venezolano. Desde el puerto de La Guaira, Indira López, La Noticia. Integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana Campesina y el Poder Popular demuestran la capacidad de producción alimentaria, medicinal y cría de animales en 30 hectáreas ubicadas en Ocumare del Tuy, en el estado Miranda. Estas unidades populares de defensa integral también son unidades agroproductivas mediante un arduo trabajo que se convertirá a futuro en piloto de distribución de alimentos para los mirandinos. En esta unidad agroproductiva se están trabajando 30 hectáreas, donde se produce maíz, yuca. También los milicianos de la patria reciben adiestramiento e intrusión. En una mano, el arado. En la otra, el fusil para la defensa de la patria. Acá, bajo los lineamientos de nuestro comandante en jefe, estamos avanzando para vencer la guerra económica y los ataques contra la patria. Iniciativa que suma otras formas de producción. Aquí tenemos más de 30 hectáreas, las cuales se están acondicionando para el tema de la producción de cachamos, la producción de cría de cerdo. Este es un espacio perfecto que fue concebido precisamente con la intención de que fuera este el gran centro de distribución de la zona de los valles del Tuyo, que pronto estaremos también aquí sembrando lo que es el tema, 30 hectáreas de maíz. Trabajo que se consolida como un lineamiento del comandante eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Ahorita estamos en el desarrollo para seguir el sueño de nuestro comandante eterno, para que el imperio no pueda seguir bloqueándolos. Nosotros podemos, con todo lo natural, no necesitamos plantas con químicos, todo es con puras cosas naturales. Esta unidad agroproductiva Alejandro Zamora no solo sirve para la producción de alimentos, sino también para la propagación de plantas ornamentales o medicinales como esta de acetaminofén, que beneficiará al pueblo. Esta experiencia será aplicada en diversas comunidades del estado bolivariano de Miranda. En la cámara de Omar Betancourt y William López, Francis Marpa Infante, la noticia. Y en un 54% han incrementado las marcas nacionales, esto como parte del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica del país, que lanzó y mantiene el presidente Nicolás Maduro. Jennifer Izquierdo tiene más información sobre este tema, veamos. Así lo dio a conocer el presidente del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, Alberto Rey, durante un foro que se realizó en la Casa de la Historia Insurgente, denominado Excelencia, Respeto y Juego Limpio en la Propiedad Intelectual. En los últimos tres años han cambiado las tendencias. Este era un país que registraba mucho más marcas extranjeras que nacionales. Hoy por hoy la tendencia es completamente diferente. Estamos en 54% de marcas nacionales, 46% de marcas extranjeras, lo que indica que la producción nacional está tomando espacios que han dejado otras internacionales al país. Para celebrar el vigésimo primer aniversario del SAPI, se otorgaron certificados de derecho de autor a patrimonios culturales del país. Dándole las gracias principalmente al Santísimo Sacramento del Altar y también a esta institución, el SAPI, por ayudarnos a blindar nuestra manifestación, que nosotros con este respaldo le estaremos garantizando por lo menos 100 años de vida más a nuestra manifestación, para nuestra generación de relevo, para nuestros hijos, nuestros nietos. Vaya todo mi agradecimiento a la gente del SAPI, porque luego de haber escrito como 500 temas, 500 temas que he escrito hasta ahora, no había en ningún momento registrado nada. Me di cuenta al conocer a estas personas que había llegado al lugar y en el momento justo para hacer este registro. Es importante resaltar que uno de los logros alcanzados del SAPI durante el año 2018 y 2019 es darle continuidad al plan de formación en materia de propiedad intelectual a los trabajadores públicos, privados y mixtos. Jennifer Izquierdo, La Noticia. El vicepresidente para el desarrollo social y territorial, Aristóbulo Isturiz, informó acerca del despliegue del Gabinete Social para este fin de semana. Esto para celebrar los cinco años de Hogares de la Patria y ubicar para su atención a las víctimas de la guerra económica. Andreina Ríos con los detalles. Explicó que los ministros de esta cartera serán los encargados de dirigir el despliegue casa por casa. Este sábado se cumplen cinco años de los Hogares de la Patria. La gran misión Hogares de la Patria cumple cinco años este sábado. Y nosotros vamos a desplegarnos el Gabinete Social por las comunidades más sentidas en todo el país. De manera que este sábado vamos a estar en la calle desplegados en tareas sociales de acompañamiento a nuestro pueblo. Y acompañar a las personas de vulnerabilidad, a las personas con más necesidad. Allí vamos a estar todos los ministros y los equipos del Gabinete Social en la calle viernes y sábado. Informó que el plan Chamba Mayor ha sido todo un éxito y se preparan a los adultos mayores para que se dediquen a la producción. La Chamba Mayor logró captar de entre los adultos mayores la cantidad de 630 mil, 633 mil ocho adultos mayores se han registrado para incorporarse a la Chamba Mayor. Estuvimos haciendo un balance de ese proceso y asumiendo cada ministerio y cada institución las tareas de cómo nosotros vamos ahora en esta etapa a entrar en la clasificación y ver las potencialidades que hay en los que se han incorporado a la Chamba para preparar las respuestas y las alternativas que vamos a asignarle. Explicó que la gran misión Vivienda Venezuela se activará este jueves en el estado Vargas. En el caso de las viviendas, este jueves de viviendas vamos a entregar 7.174 viviendas en todo el país. 7.174 viviendas. El acto central pues será en Vargas, en María Bajo, y se entregarán allí también 285 títulos de tierras urbanas. El barrio Tricolor, como ustedes saben, es todos los viernes. Este viernes tendrá su acto central en Yare, Estado Miranda. 580 familias rehabilitadas las viviendas, además de escuelas, laboratorios, la Casa de la Cultura de los Diablos de Yare. También informó que el SAIME va a la escuela, ha cedulado a 649.400 estudiantes y que este miércoles se inaugura la Expo Mujer en ofensiva contra la guerra económica en el Teatro Teresa Carreño. Andreina Ríos, La Noticia. En otras informaciones les comentamos que el ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarruel, participó en diversos encuentros bilaterales en África, donde destacó el alcance de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que garantiza hogares de calidad a las familias venezolanas. Representantes de la Asamblea ONU Hábitat reconocieron a Venezuela como país líder en derecho a la vivienda. El ministro Villarruel destacó que la Gran Misión Vivienda Venezuela avanza a pesar del asedio que afecta a la economía nacional. También el ministro venezolano se reunió con ministros de Vivienda y Planeamiento Urbano de la República Argelina, su excelencia Camel Beljou, con quien compartió las experiencias exitosas en materia de construcción de viviendas y se comprometieron a coordinar visitas técnicas a ambos países para conocer de primera mano las fortalezas nacionales en la producción de materiales de construcción. Asimismo, el ministro argelino ofreció las capacidades productivas de materiales de construcción de Argelia para cooperar en esta área con Venezuela. El ministro para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarruel, de igual forma sostuvo un encuentro bilateral con representantes de la República Serbia para estrechar lazos de cooperación. Y en reunión con representantes de la República de Mozambique, el ministro venezolano amplió los alcances y logros del programa de vivienda venezolano. Y el ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarruel, también se reunió con el ministro de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la República de Botsuana. Luego de su intervención en la Asamblea de ONU, Hábitat se comprometieron a intercambiar conocimientos en materia de vivienda. El representante de Botsuana manifestó su interés para que Venezuela coopere y asista a la nación africana en materia de construcción de viviendas. Durante el encuentro, la delegación de Botsuana aseguró que conoce los proyectos en materia de vivienda desarrollados por Venezuela y manifestaron su deseo de conocer la experiencia y tecnología que utiliza nuestro país para adaptarlo en el país africano. Y este martes, el embajador de Venezuela, Jorge Valero, asumió con dignidad la presidencia de la conferencia de Desarme de la ONU en Ginebra. En un único foro bilateral de negociación de acuerdos sobre desarmes. Durante su discurso inaugural, Valero aseguró que durante su presencia se realizarán todos los esfuerzos para que prevalezcan las conversaciones constructivas e inclusivas. Asimismo, destacó la importancia de superar el panorama nuclear que amenaza a la especie humana. También rechazó las actitudes poco diplomáticas de los delegados de Estados Unidos y países del Grupo de Lima que abandonaron la sala al inicio de su discurso y afirmó que su única intención de permanecer en estos espacios es promover golpes de estados. Y a través de su cuenta oficial en Twitter, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, expresó lo siguiente. A continuación, compartimos con ustedes la siguiente publicación. Esto es un absoluto cinismo y una inmensa mentira. El sistema financiero controlado y amenazado por Washington cierra cuentas y rutas bancarias de Venezuela sin contemplaciones. Son centenares de millones en divisas bloqueados, cuyo destino era precisamente medicinas y alimentos. Destaca el jefe de la diplomacia venezolana en esta publicación que ha realizado a través de esta red social. Continuamos con otras informaciones. Las muestras de solidaridad de los pueblos del mundo continúan haciéndose presidente hacia nuestro país. Se rechazan las medidas coercitivas del gobierno de Estados Unidos contra la nación bolivariana. El gobierno social y grupos políticos de Palestina se congregaron frente a la embajada de Venezuela en ese país para expresar su apoyo al gobierno y al pueblo venezolano. Además, exigieron el cese de la agenda intervencionista de la Casa Blanca en naciones soberanas. El embajador de Venezuela en Serbia, Dimas Alvergan Guerra, denunció ante la prensa de esa nación que el bloqueo económico y financiero que Estados Unidos aplica contra Venezuela es considerado como un arma de guerra imperial y un crimen de lesa humanidad. En el encuentro, Alvarenga destacó que el bloqueo conlleva a la escasez de alimentos y medicinas que afecta directamente al pueblo venezolano. Además, origina un golpe de grandes dimensiones en la economía, en su desarrollo social y sobre todo en la posibilidad del Estado de importar bienes de primera necesidad. Rechazamos cualquier intervención externa. Y abrimos paréntesis para invitarles a participar en un tuitazo mundial con finalidad de denunciar el bloqueo económico y comercial que impulsa la administración de Donald Trump en contra del pueblo de Venezuela. Esta campaña iniciará este miércoles 29 de mayo desde las 11 de la mañana. La invitación es a todo el pueblo a participar en este tuitazo en defensa de la nación y los intereses de todos los venezolanos. Cambiamos de tema. Para evitar el consumo de sustancias ilícitas en habitantes de los pueblos originarios, la Oficina Nacional Antidrogas firmó un acuerdo interinstitucional para promover actividades que rescaten los valores y creencias ancestrales. En el Salón de las Banderas, el jefe de la ONA, Juan Grillo, suscribió este convenio junto a la viceministra para el vivir bien de los pueblos indígenas, María Soledad González, que incluye el desarrollo de jornadas deportivas y culturales. Ir de la mano con esa costumbre, con esa sapiencia ancestral de todas y cada una de nuestras poblaciones indígenas para llevar el mensaje preventivo y evitar que sean utilizados como en el hermano país colombiano para producir ese veneno llamado popularmente droga y que tampoco terminen siendo víctimas de ese veneno como resulta ser no solo los hermanos aborígenes norteamericanos sino también la población en general. Desde las distintas comunidades indígenas ya nos encontramos estamos identificando diferentes comunidades donde vamos a tener diferentes actividades recreativas, deportivas, con diferentes planes y programas que llevamos entre ambas instituciones para poder fomentar la prevención desde nuestras comunidades indígenas. Además de ello, fortaleciendo los saberes ancestrales de los pueblos indígenas que históricamente hemos venido desarrollando y que, bueno, gracias al gobierno bolivariano, hoy es visibilizado, hoy es reivindicado. Informaron que este plan iniciará la próxima semana en los estados con mayor población indígena. El estado venezolano continúa desarrollando actividades culturales y recreativas mediante el Frente Preventivo como parte de la lucha contra el consumo de drogas. Roger Villegas, La Noticia. Avanzamos con más información. Inició en Caracas el primer encuentro de saberes en materia de gestión de riesgo y de desastres y cambios climáticos, esto para reforzar las capacidades y la sensibilización de las autoridades involucradas en estas áreas. Sobre todo con lo que es el cambio climático, qué afecta y qué está ocurriendo y cómo podemos nosotros prevenir y poder trabajar de la mano en todas las comunidades y al mismo tiempo también la prevención sísmica ante eventos de estas características, lo que es conocer, lo que es saber que Venezuela es un país sísmico, qué debemos hacer el antes, durante y el después y este concepto que tiene que ver con el conocimiento del riesgo, la gobernanza del riesgo y la prevención del riesgo. Una iniciativa que reunió a efectivos de distintos cuerpos que les permitirá diseñar estrategias para la difusión y fortalecimiento del sistema de riesgo del país. Estamos trabajando todos los ministerios que tienen que ver con la gestión de riesgo, ecososalismo, agua, salud y también con los entes del Ministerio de Interior Justicia y Paz, Policía Nacional, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Ministerio de las Comunas, el Ministerio del Trabajo, es decir, todo un trabajo en equipo donde de alguna manera podamos abordar el ámbito laboral, el ámbito comunitario y el ámbito escolar. Los participantes recibieron formación a través de la ponencia de expertos como Roberto Betancur, presidente de FUNBICIS, y José Pereira, presidente de INAMED. Desde la Avenida Urdaneta de Caracas, Adriana Tobar, la noticia. Y para fortalecer la protección de los trabajadores dentro del proceso social, este martes se instaló la tercera exposición del programa de recreación laboral en los espacios del INCRED, ubicado acá en Caracas. A continuación los detalles en la siguiente nota. En la actualidad, 120 empresas de la ciudad de Caracas participan en los diferentes planes de capacitación, cultura, deporte y recreación. Tiendo el arranque, pues, una exposición de lo que es uno de los programas pilares de nuestro Instituto Nacional de Capacitación y Recreación, el INCRE. Es un programa que va a la empresa. El INCRE va a la empresa para un proceso de incorporación de los trabajadores y las trabajadoras a actividades recreativas, actividades deportivas, actividades turísticas, la integración con la familia. Hoy tuvimos un taller donde seguimos divulgándolo, que es un programa que lo hemos venido midiendo, porque nosotros tenemos un centro de investigación donde se determinan los niveles de impacto sobre la salud de los trabajadores y las trabajadoras, que es el primer elemento que queremos defender. Los trabajadores y trabajadoras reconocen la importancia del programa para la integración y el esparcimiento. Es muy bueno, porque logra integrar al equipo, pues. De verdad que es muy bueno. Gracias al INCRE por hacer la invitación que nos hace llegar durante cinco años, respectivamente, y compartimos el programa de recreación con respecto a los trabajadores, nuestra empresa, la parte social, deportiva, cultural. Hemos tenido una grata experiencia en el cumplimiento de las actividades impartidas por el INCRE. De verdad que ha sido de bastante provecho, porque permite que los trabajadores, disculpe, que hagan su trabajo en equipo y en mucha integración. Trabaja con armonía, más productividad, minimiza el ausentismo. Autoridades de esta institución buscan incrementar la participación en el país a través del plan especial, el INCRE va a la empresa. Y el llamado es a todas las entidades públicas y privadas a que vengan a cumplir con la aloxima, a que vengan a darle esa recreación que todos los trabajadores y trabajadoras llaman a gritos por la situación que nosotros tenemos en nuestro país y que recordemos que estas actividades son para mitigar lo que son las enfermedades ocupacionales y los accidentes laborales. Estas actividades que desarrolla el INCRE promueven la recreación con propósito. Además, garantizan el desarrollo del trabajo liberador y productivo de la Fuerza Laboral Venezolana. Yarisol Quintero, La Noticia. Y con esta información nosotros ponemos punto final a este recorrido informativo correspondiente a la madrugada de este 29 de mayo del año 2019. Recuerda que están a su entera disposición nuestras redes sociales actualizadas las 24 horas, donde pueden profundizar las informaciones que hemos compartido la noche de hoy con ustedes. El portal de la casa www.btv.gov.be En Twitter, arroba btb canal 8. En Instagram, arroba btb guíanos bajo canal 8. Les acompañó Mariana Mata Dugarte. Recuerden, nos volveremos a ver cuando se generen otras informaciones de interés para todo el pueblo venezolano. Que tengan excelente día.